Mi gente, aquí en el barrio Ñuñua de Santiago de Chile, les voy a mostrar un lugar muy lindo para todos los futboleros, obviamente así lo son los hinchas de River, miren primero por acá, les voy a pasar a mostrar, Van Van Zamorano, una de las figuras también de la selección femenina Alexis Sánchez, así que vamos a mostrar aquí, acá, aquí, miren como los reciben la cabina del bar, figura de Chile y miren aquí, rápido les muestro el matador, el matador Salas hermoso mural pintado a mano, muy realista, están pasando obviamente partidos de fútbol, boleterías Casa Estadio, galería, tribuna, en el quinto acá se están, una merienda, nosotros recién terminamos de comer y ahora llegamos a la cancha, hay una mesa que es como para hacer un fútbol. Y vamos andando ahora. Mundial creo que en el interno de Suecia es este. Palestino, gremio, miren las pelotas. Pelotas Y acá tienen como un store, como un shop Los ídolos de Colo Colo Está por ahí el Beachy Borri Si no me equivoco Inventario de Colo Colo Libros futboleros Empezamos a buscar Una chandais inoficial de la Copa Libertadores Sudamericanas Lionel Daniel Andrés Matador Salas Buena note El Beto Acosta No tenemos ningún representante de arriba Mandarines Tazas Y vamos para la planta Ya comienes los pibes, estamos por ir a lancha Viene el partido de Real Madrid Vamos a empezar a buscar cosas de River Bandarines de River Bufanda de River Eterna Más murales Futuro en el superclásico Gary Medel Estos colores por el Everton Arquito Vamos a usar también acá En el Camarín de Estadio Si pueden escuchar Si escuchan canciones No sé si se escuchan pero están pasando canciones de cancha Acá está Mirá Uno de los árbitros De una de las semifinales de 2018 Era chileno Y acá está la tarjeta Milagrosamente se salva el Stuttgart Pero tan copia Se se mueve Y no le manda Vamos a ver Este es el piso Vamos a usar segundo piso Andalta Valencia Mirá Mauricio Villas Isla Mirá Está Matador Salas Señores Tienen para jugar a la play también Vargas y Vidal Mete gol Copa Libertadores Copa Libertadores Tienen los partidos ¿Quién querrá? Marcelo Díaz Chelo Díaz Paredes Ahí está Mirá Como dice Máximo campeón del fútbol Argentino Si saben Comimos muy bien A ver si es un video De lo que comimos acá Unas picadas Ya estamos yendo Marvien futbolero En Santiago de Chile Para todos los que vengan a Chile Pueden Tanto que si vienen por Copa Libertadores Si quieren conocer algo De historia De fútbol chileno De también Buscar artículos de su equipo Ya saben Pueden venir Para aquí Y conocer un poco Ya estamos en el sector de Colo Colo Pero este es el ingreso Del público local Obviamente Porque no hay público visitante Vamos a recorrer toda esta parte Todo el otro lado Es donde está Ingresando No vamos a hablar mucho Por obvias razones Para la zona argentina Para la zona argentina La tiene que ver Unaotion que está Todavía no está abierta la puerta del estadio, vamos a ir para el otro sector, donde también está el ingreso de la barra de Colo Colo. Estamos un poquito más lejos del estadio, en el paisaje, todos los hinchas de Colo Colo allá están haciendo la previa, vamos a mostrarles. Vamos a estar en la parada del metro, que es un metro al exterior, ahí lo estamos viendo, previa el ingreso con la colina. Vamos. 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 Vamos con una Super Saiyajin. 91 abandonaron la Copa Libertadores, si no me equivoco. Vamos. 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 Vamos, aguanta. Busca la copa. Vamos. evitar entraron todos corriendo desesperados por hacia el monumental cuando los primeros que llegan primeros corren todos. Miren para lo que está preparada la policía. Los carabineros, la famosa policía de para la guerra de Chile. Hay un shopping donde suelen estacionar todos al lado, me pasaban ese dato. Vamos a ver si nos acercamos a la previa. Vamos al Macul, que es el barrio del Colo Colo. Dos sándwiches de potito, completos choripán, el choripán italiano, es muy conocido. ¿De qué son los chorizos estos? Choripán y sándwiches de potito. ¿Qué sería potito? Guatita de cerdo. ¿Cuánto están? Cuatro mil. Muchas gracias. ¿Completo italiano? ¿Italiano? Sí. Los más conocidos, ¿no? ¿Cuánto están? Dos mil. Dos mil, bueno. ¿Completo italiano, chiquillo, potito, completo italiano, chiquillo? ¿Completo italiano, potito, completo italiano? ¿Completo, potito, completo italiano, chiquillo? ¿Completo italiano, potito, completo italiano? La otra cosa que es muy característica son los chorros. Dos por mil hermanitos, dos por mil, dos por mil. Vamos, 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 vamos. Dos por mil hermanitos. Hola, 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 hola Estamos con Cristian. Que acá nos va a mostrar, me debía todavía probar el italiano, así que vos me explicabas que era esto, porque reciente te pregunté rápido, pero esto es el potito, lo que sería todo. Esto es el sándwich de potito, lo más típico en los estadios en Chile. Lo más típico, se mezcla todo. Esto contempla que lleva longaniza, chorizo, que le dicen otros, y la guatita del cerdo. Esto es un conjunto que va en un sándwich. Con pan ahí. Mirá, esto es un sándwich de potito. Como les digo, esto es lo más típico que hay acá en Chile. Mirá. A la salida de los estadios. De todos los estadios, vos estás en todas las canchas, me dijiste. En todos los estadios de Chile hay directo. Mirá, yo ya me compré acá el italiano para probar que me lo debía de la vez que fui al Viña del Mar. Cebolla, esto tú le puedes poner cebollita, mayo y ají. ¿Te gusta el picante? No. Perfecto. No, mirá, es una bomba. Mirá, corta para acá. Seguimos. Excelente vista del Estadio Monepito. El Estadio Monumental, Club Social y Deportivo Colo-Colo. Ya casi el mediodía en Chile, después del partido, obviamente no pude filmar todo lo que es dentro del estadio, por lo que es la acreditación de Comebol. Acá todavía estamos en el postpartido. Como decíamos, vamos a estar hasta el viernes en Chile. ¿Qué dejó el partido? La verdad que me sorprendió mucho. Quiero saber sus comentarios. Me sorprendió mucho distintos jugadores de... La verdad no los tenía vistos. De Colo-Colo, Palacios, mucho también Correa, que estuvo totalmente activo. Empezó muy bien Borja, yo creo que era clave que emboque alguna de esas tres o cuatro situaciones que tuvo al principio. River empezó muy bien. Si bien no tenía la posición, creo que supo presionar, llenar espacios, ser un poco más ofensivo. Terminaba siendo más ofensivo que Colo-Colo, que en ese momento tenía la pelota. Pero bueno, después del segundo tiempo, totalmente, la verdad, una gran oferta, un ofertón, lo que fue este uno a uno entre River y Colo-Colo, teniendo en cuenta la vuelta. Pero muy mala imagen. La verdad yo no entiendo por qué Gallardo usa, pone a Fonseca, que entra y erra pases claves cerca del área de River. Un peligro total. No sabemos todavía por qué Kranivitra salió, quizás por el degaste físico. Viene jugando muchos partidos seguidos, después de casi no jugar dos partidos de titular seguido. Después de los trabajos físicos también que tuvo. Villagra, me parece que quizás veía las estadísticas hoy postpartido, que erró muchos pases, que no recuperó pelotas. Pero a mí me pareció, más allá de las estadísticas, que tuvo buenas intenciones, que estuvo bien. Lo que me gustó de todo River es que nadie le escapó a trabar, a presionar, tanto Simón, Nacho Fernández, muchos así. Eso me dejó muy tranquilo para hacer lo que es la Copa Libertadores. Increíble, Islas, Mauricio Islas y Vidal, la calidad que tiene, el Colo Gil. Muy, la verdad que tiene un ataque muy importante, también el número 4 y el 3 de los laterales de Colo Colo. Vamos a tener que ver. Lo bueno que River, si bien la expulsión de Paulo Díaz muy infantil, pero termina perdiendo a Falcón, que es un jugador clave para todo lo que es, había anulado prácticamente a Borja. Va a ser clave esto, vamos a ver quién lo va a reemplazar, si es finalmente Emiliano Amor, el ex independiente. Pero ya en el Monumental va a ser otro partido clave. También obviamente está el Superclásico en el medio, todos lo queremos ganar. Vamos a ver si va a ser, no creo que haga un mix de suplentes Gallardo, pero también no creo que jueguen los 90 minutos todos los jugadores. Y obviamente hay que ver cómo llega para ese partido, porque quizás repite titulares en los dos partidos, pero en un momento le va a jugar en contra por lo que va a ser todo el desgaste. Esta serie que quedó 1 a 1 prácticamente es como un 0 a 0, un 2 a 2, lo que quiera, al no tener goles de visitante. Me esperaba un clima más hostil, si bien River sufrió monedazos, rompieron, le tiraron encendedores, también rompieron uno de los micros, por lo menos a nosotros, a mí, que yo estaba con este micrófono, que estaba comentando ahí el partido, no me pasó nada, me extrañó mucho, me dio mucha risa que cuando están atacando, todos los de Colocorón empiezan, literal, empiezan muy... No, no, una risa, por el momento se ponían muy calentones todas las canciones que cantaban en contra de los argentinos, pero me pasó a estar a una distancia muy cerca de ellos y que no pasó nada. Sí hubo en Radio Mitre, a Gabriela Nelo le tironearon el cable, obviamente porque debe tener una voz mucho más grave, se habían escuchado los goles y le tiraron el handy al medio de la platea, pero después no vi otro maltrato, por lo menos para nosotros, para la prensa de River, yo obviamente lo que ven en todo el video lo digo, que prácticamente como tenía acá el corbatero, hablo despacito para que no me diga nada, cuando estaba ahí el señor del puesto de comida me decía, guarda cuando vayas ahí, los de seguridad, cuando fui a la salida del metro, donde ya no estaba la seguridad, me sorprendió todo lo... la policía, todos los autos están preparados para la guerra, acá se ve que ya están acostumbrados, no pude ir a donde estaba toda la vuelta que entra la barra de Colo Colo, pero bueno, tampoco no me quería arriesgar demasiado, ya creo que ya lo que estaba mostrando ahí el ingreso de esa platea o de la otra popular, no estaba bien y ya creo que era un exceso de inseguridad de mi parte. Lo que hay que rescatar también vi en Twitter una bandera de Colo Colo que decía que las Islas Malvinas son argentinas, la verdad es rescatable, a veces todo el tiempo estamos peleando entre países, no sé, contra Chile, contra Inglaterra, creo que las decisiones que sean de los políticos no tienen que influir entre países y poblaciones. ¿Qué más decir de lo que dejó de Chile? Me gustaría que tenga más minutos algunos jugadores, vamos a ver si Santana va a tener, no te digo Funemore en un superclásico, pero no termina concentrando, quizás más tanto no podría entrar, Lanzini por favor, ya lo estoy pidiendo, Lanzini tiene que empezar a mostrar la calidad que tiene, yo lo banco y hace rato que digo que lo banco, lo banco, lo espero, pero la verdad que ya tiene que mostrar algo. Mire, fíjense los contrastes que Nacho Fernández se puso a punto, demostró bien ayer metiéndole un pase a Borja de gol, recuperando, friccionando, presionando, Simón muy bien, la verdad que por momentos del primer tiempo de River, más allá que no tenía la posesión, no estaba fuera del partido, estaba dentro del partido, era muy mano a mano, pero después era, River la recuperaba, la perdía, la recuperaba, la perdía en dos segundos, no podía hacer dos pases seguidos, también tiene que ver creo que entre los dos equipos, a Bustos lo volvieron loco, lo volvió loco, ahora me estoy olvidando, el delantero de Colo Colo que lo volvió loco todo el partido, me tocó ahí nombrarlos a todos, el Colo Gilto, la verdad que lo volvieron loco a Bustos, ya te das cuenta que también Almirón, si bien salió a atacar a River, también fue una estratega porque tapó a Acuña, no pudo taparlo tanto, pero a Bustos lo tapó, no pudo retirar como siempre, en cambio Isla fue uno de los mejores, también del otro lado, los dos laterales como decía de Colo Colo, vamos a tener que tener cuidado por ahí, con el medio campo, con los delanteros, también los que entraron, Castellani y los otros jugadores, ¿quién puede discutir a Franco Armani? No, ya a esta altura el que lo discute no entiende nada de fútbol, la vigencia que tiene el campeón del mundo, fuimos todo gracias a San Armani, después hay que estar atentos porque también Pesela y Paulo Díaz, Paulo Díaz que se la trata creo de bajar de cabeza a Armani, y Pesela por momentos también se equivocaban, y está bueno que haya salido uno a uno el partido, y para aprender para lo que va a ser el siguiente partido con Colo Colo, y también las otras instancias si seguimos pasando, yo creo que es clave no cometer estos errores, se viene Boca también, pero creo que fue aceptable el rendimiento de River, porque va a haber que aprender, no se perdió, y eso, yo creo que está bueno el equipo que paró Gallardo, quizás en un momento lo hubieran puesto a Mastantuono, no a Lanzini, hace mucho tiempo no juega a Solari, no sabemos por qué, tampoco es que yo lo pido, pero sorprende que hay jugadores, Villara casi tampoco jugaba, Furnemori tampoco, Santana tampoco, vamos a ver si Gallardo trata, Colidio a mí me encanta, pero la verdad que entró muy mal, viene entrando muy mal Facundo, es un jugador que a mí me gusta mucho, para mí es la dupla con Borja, porque cuando juega, no cuando juega de extremo, que eso es lo que tiene Gallardo ayer, por momentos de Echeverry, y a Mesa estaban muy estáticos de extremo, me parece que está bueno cuando los deja moverse, cuando Colidio le pivotea con Borja, que le toca la pelota, se emparece, se meten todos por el centro, también por todos los frentes de ataque, ahí me parece cuando se hace fuerte Colidio, pero también hay algo que es eso, que uno lo hablaba, la falta de reacción por momentos de Colidio, vamos a quedar ahí, yo creo que no haya mucho para criticar, hasta lo leía en redes, nadie criticó nada del equipo, cuando siempre hay alguien, o que barrea Nacho Fernández, quizás algunos, sí a Lanzini que están diciendo que ya no se le puede dar más, porque por un lado sí, está jugando gratis, está jugando gratis por la calidad, y también por lo que se la jugó de venir desde la Premier League, a una muy buena edad, para jugar en River, con las lesiones y todo, pero todavía no reacciona, en cambio Simón y Kranemiter, yo lo destaque mucho a Simón lo que viene haciendo, no porque sea la figura, sino porque creo que los dos están en un piso, que de ahí no bajan, que están de a poco escalando, a veces bajan un poquito, pero que creo que son muy importantes para el mediocampo de River, así que terminamos con este video, ustedes me dirán, si están, no sé, Lea está diciendo cualquier cosa, no, Lea este no lo banco, Lea me gustaría que el próximo partido, de visitantes muestre esto, bueno, mostré las comidas que son típicas acá, hay churros, hay de todo, así que, verán en la previa estaba bueno, antes le puso también este, el bar a donde fuimos deportivo, que muy bueno, lo recomiendo, el dueño hincha de la U de Chile, nos hablaba ahí, la relación que tiene la U, más allá de los conflictos que tuvo con River por el matador Salas, así que, gracias a todos, se pueden suscribir, dejar comentarios, me gusta, y seguirme por todas las redes, Lea Baquila, nos quedaremos hasta el viernes, y después iré a buscar la acreditación para el Superclásico, y ya el sábado vamos a estar en la boca, vamos a ver qué tipo de contenido, díganme, les gustaría, porque ya fui dos veces, ya mostré todo, cómo es la previa por ahí, así que, los leo, que lo principal, a veces saco más ideas, y leo mucho los comentarios, a veces les respondo, a veces les pongo me gusta, pero a veces leer, leo todo, sobre todo en Twitter, que me están barriando mucho, pero, silencio y listo, dale, muchas gracias a todos, abrazo grande.